Después de 24 años en el escenario musical venezolano, vuelve a las tarimas de nuestro país la agrupación Calle Ciega. Nosotros nos hemos venido hasta su showcase para conocer quiénes serán los nuevos integrantes de esta banda, la cual promete poner a bailar y a gozar a nuestro país. Quisiera por favor nos comentara cómo se da esta unión, cómo se da este trabajo en conjunto para hacer posible lo que hoy es Calle Ciega. Nosotros somos una empresa de producciones desde 2010, estamos con eventos, traemos artistas, estuvimos paralizados un tiempo, retomamos los proyectos con este proyecto justamente Calle Ciega, donde tal como lo explicó Rafael en la entrevista, me propuso el proyecto y lo evaluamos y nos gustó bastante. A ver, yo quiero que ustedes me canten una canción aquí rapidito de Calle Ciega. Cuéntame algo, ¿cómo ustedes se unieron para formar parte de este club de fans o para crear este club de fans que será o que estará acompañando a Calle Ciega en su recorrido por Venezuela? Cada quien seguía a los Calle Ciega actuales solistas o de repente de otras agrupaciones y nos fuimos enterando que se iban a unir y realmente quisimos apoyarlos y nos unimos entre todos para hacer un club de fans, para apoyar generalmente y poder hacer una familia bien bonita sobre ellos. Bueno señores, y nosotras nos encontramos acá con la nueva generación de Calle Ciega. Muchachos, quisiera por favor nos contarán para Aerovisual TV qué se viene, cómo fue ese proceso de selección para que ustedes estén allí y además estén compartiendo con todo el público venezolano. Claro que sí, mira, esto comenzó con muchos filtros, de verdad que sí, desde el casting, desde el día uno, fueron pasando varios procesos, luego de allí ya que se hizo la elección de los cinco, bueno comenzó la preparación, clases de canto, oratoria, estuvimos en clases de baile, recorridos para acá, recorridos para allá, pero bueno, hoy en día ya llegó lo más esperado que fue el lanzamiento oficial. Mira, cómo se sienten, qué se prepara, qué se viene para este semestre o lo que queda de año y además para este camino que inicia la nueva Calle Ciega. Claro que sí, todos estamos emocionados por estar en la nueva generación de Calle Ciega y se vienen muchísimas presentaciones, tenemos muchísimas presentaciones privadas, por los momentos se pueden enterar por nuestras redes sociales como arroba Calle Ciega Oficial y por ahí se van a enterar de todo, pero se vienen muchísimas cosas nuevas. Mira, por ahí me contó un pajarito y yo sé que nosotros siempre estamos buscando la información que ustedes se vienen con una serie. ¿Qué desierto hay de eso? Hispanoamérica, me dijeron por allá. A ver, yo quiero que me cuenten de eso. Bueno, mira, hispanoamericano, sí, claro que sí, pero tienes que estar muy pendiente de todo lo que es la parte de las redes sociales porque estaríamos soltando todo por allí, pero sí, claro. Bueno, ahí lo tienen, en exclusiva para Aerovisual. Muchachos, no digas que no a este tema, por favor, quisiera que nos regalaran para que la gente esté bien pendiente de ese tema musical. Mira, ¿y un icono con la punta al pie? Con la punta al pie, con el baile, a ver. Voy a la punta al pie, me tienes comiendo, voy a la punta al pie. ¡Váyalo! Bueno, señores, aquí les presentamos los cinco nuevos integrantes de Calle Siega. Ellos empezarán a recorrer el país, así que ustedes tienen que estar pendientes a través de las redes sociales. Nosotros conocimos de primera mano y nos dieron una exclusiva, y es que próximamente estarán lanzando una serie, estarán grabando una serie. Estén bien pendientes de sus redes sociales, también de las nuestras, arroba AerovisualBNZLA, mi cuenta arroba KelvisJZ, y en nuestro canal de YouTube AerovisualTV para que puedan conocer todos los detalles. Y hasta aquí les dejamos lo que fue el lanzamiento de la nueva imagen de la nueva generación de Calle Siega.